Ya sabes cómo funciona, sales, bebes, te emborrachas, y cuando te despiertas tienes un Pikachu enorme tatuado en la espalda. ¿Nos ha pasado a todos? No. No. A pesar de todo, hay mucha gente que tiene tatuajes y no se los han hecho sin querer, pero quieren deshacerse de ellos. Chester Lee, de Oura Kaltatuchok en Singapur, sabe esto, y por eso ha tenido la idea de crear esta alternativa tan hábil como única alborrado por láser, y ya le ha conseguido más de 25.000 seguidores en Instagram. En lugar de borrar la tinta indeseada, Chester añade aún más para cubrir el diseño indeseado, creando un efecto negro extremo. Algunas personas incluso utilizan esta técnica para crear lienzos negros sobre los que hacerse tatuajes negativos con tinta blanca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.